Música Bueno Ashley, ¿ahora dónde hemos llegado? Bueno, nos encontramos en el Templo de Luren, que es la iglesia más grande que tiene la ciudad de Ica. Nosotros vinimos en la época todavía en la que estaba en pandemia, estaba cerrado, no permitían el ingreso. ¿Ahora ya se puede ingresar? Sí, ahora sí ya está habilitado por horarios, obviamente, pero ya el aforo es más grande a comparación de antes, ¿no? Y bueno, ya estamos a punto de cumplir tres años de la inauguración, que es el 14 de junio, que fue que se reconstruyó después de 10 años este templo, ¿no? Y ya vamos a cumplir tres años de aniversario aquí en la ciudad recién reconstruida. Entonces, acompáñenos, vamos a entrar. Me estabas contando que estos puestitos de acá son 12 que hacen conmemoración en referencia de los 12 apóstoles de Jesús, que cada uno tiene un nombre. Acá podemos encontrar estampitas, rosarios, denarios. Ya, por el agua bendita, cada uno tiene su nombre, ¿no? Alusión a los 12 apóstoles. Aquí se encuentra el posto de Santiago, ¿no? Esto de aquí. Ahí podemos encontrar la variedad que los devotos aquí compran sus recuerdos para llevar a sus familias, ya bendecidos, obviamente. El peruano es bastante creyente, es una persona que cree mucho en sus santos, en Dios, ¿no? En Jesús. Y, bueno, uno siempre quiere, cuando sale de la casa, tener algo que lo proteja, como un amuleto, como un recordatorio de que Dios está con nosotros, ¿no? Todavía hay algunos que están, ahí está Módulo Juan, ¿es verdad? Claro. Ahí tienen sus nombres. ¿Y ahora podemos pasar un ratito? Sí, ahorita vamos a ingresar, pero de manera silenciosa para poder visitar a nuestro patrón principal, que es el señor. Así que, vamos a quitarnos los lentes, vamos a quitarnos la gorra, y entrar un ratito, y ponernos la mascarilla, porque no nos deja de estar. Estamos en plena boda, hemos encontrado un momento muy especial para ellos, nos hemos infiltrado en su boda, así que, ahora hemos encontrado un silencio. ¡Gracias! 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 Ahora estamos con mi amiga Giovanna. Giovanna, tienes que salvarme la vida, me han dado una comida riquísima, pero he comido como camionero y estoy que no puedo ni respirar. Dicen que el vino también ayuda a poder hacer una mejor digestión y que la comida baje un poco más rápido, ¿verdad? Exacto, los vinos y los piscos en general son muy buenos digestivos, más que todo por la uva que se utiliza. ¿Tú también eres de las castigadoras o no? Claro, también castigamos aquí en la bodega, de hecho acá te presento a mi amigo el castigador, en el cual nosotros tenemos la costumbre de que por cada degustación les ofrecemos un brindis. El brindis consiste en una frase y si no la dices o te tomas el vino antes, te castigamos por acá, de frente a la boca no a la copa. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuál es un poco la experiencia que se tiene acá en el viejo catador? ¿Vienes, comes, este espectáculo para catar tiene algún costo adicional? No, con ningún costo adicional, la degustación es completamente gratis. Nosotros lo que hacemos es que los invitamos a degustar, los hacemos probar nuestros productos y se animan a comprar enhorabuena y si no, normal, no hay ningún problema. Más que todo es por la experiencia que ustedes puedan recibir de la bodega. El siguiente que vamos a probar es un producto exclusivo de la bodega, el viejo catador, no lo encuentras en otro lugar, solo se fabrica y se elabora aquí. Es un tónic de arándano, el tónic está hecho a base de pisco puro quebranta, jugo de arándanos y miel de abeja. Es como un semi preparado para elaborar cualquier tipo de cóctel o de trago corto como chilcanos o pisco sour. Para su preparación es muy fácil, solamente le añades gaseosa, ginger y de hielo y ya tienes un chilcano o le puedes añadir a tu licuadora clara de huevo, hielo y este tónic. Y ya tienes un pisco sour de arándanos hecho en casa de manera artesanal, lo más importante es fácil de preparar. Y quedas bien, quedas como que conoces, eres un barman, ahí pa, 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 su dos cositas y ya está. Y en realidad solamente utilizas el tónic del viejo catador, pero como es un derivado del pisco, tiene más grados de alcohol. Tiene 18 grados de alcohol. 18 grados. Pero no te preocupes, para que no mueras en el intento, te voy a enseñar un truco muy fácil. El truco es muy simple, inhalamos, contenemos la respiración, te lo tomas todo en un shot, pero no lo pasas. Lo mantienes en la boca, haces un pequeño enjuague bucal que dure 4 segundos nada más. Después de esos 4 segundos lo pasas y el aire que has contenido lo expulsamos por la boca todo. Como si fueras dragón y bolito. Ya va a haber fuego. Antes nuestro brinde, decimos agüita de las verdes matas. Agüita de las verdes matas. Tú que me tumbas, tú que me matas. Tú que me tumbas, tú que me matas. Tú que por las noches. Tú que por las noches. Me haces andar a gatas. Me haces andar a gatas. Y muchas veces, con el calzón hasta las patas. Con el calzón hasta las patas. Salud. Salud. No olvides el truco y nada. Contenta la respiración, todo en un shot. No me mueve nadie de acá. Te juro que si hubiera sabido, hacíamos recorriendo el Perú. Ica 1, 2, 3, 4. Amo el catador. Amo el viejo catador. De coco. Sí, de coco. No podría faltar la crema de coco. Obviamente es una de las más conocidas. ¿Te acuerdas los ingredientes que te mencioné? Uno de ellos era la maca. Y tú sabes que la maca es conocida por ser un energizante. Y también por ser un Viagra natural o un potenciador sexual. No han contado. No tengo ni idea porque no tengo necesidad. Te doy un ejemplo. Se dice que si un hombre consume el de exceso la maca, igual que mi castigador. Igual. Ten mucho cuidado. Como Giorgio Armani. A ver. Y sí, se dice que si consume solo dos copas de las cremas de pisco, también por su concentración en maca, se queda como este cholito. También. Al principio se ve todo tímido e inocente, ¿verdad? Que no mata ni una mosca. Pero terminando la botella, aquí las consecuencias. Ay, ay, ay. Agárrate Catalina, como diría mi abuelita. Que tengan mucho cuidado. Vamos a elevar las copitas una vez más. A ver. Pero ahora decimos crema bendita. Crema bendita. Dulce tormento. Dulce tormento. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Pasa para adentro. Pasa para adentro. Salud. Salud. Yo creo que debemos hacer la explicación de nuevo desde el principio. Unas tres, cuatro veces porque no has grabado, ¿no? Ok, seguimos grabando. Muchísimas gracias. Cuéntale a la gente dónde queda el viejo catador, dónde los pueden ubicar más o menos, cuál es el horario de atención. Ok, el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 6 y sábados y domingos atendemos de 9 a 7. Nos ubicamos en la zona de Subtanjaya, en Fundo Tres Esquinas, en la altura de la Panamericana. Así que ya saben, vengan. Acá no solo vienen a almorzar o a cenar, acá vienen a vivir una experiencia, de verdad. Si vienen con la mancha, vienen con los amigos, vienen con la familia, lo van a pasar genial. Acá los chicos se encargan de armarles la fiesta. De verdad que es una experiencia que no se pueden perder. Y aparte, de paso, también conocer sobre las variedades que tenemos de vino, de pisco y, bueno, las cremas que podemos encontrar acá. Y sobre todo, surtir la casa y llevar por las reuniones familiares que ahora, gracias a Dios, ya se pueden ir dando por la normalidad, ya que el COVID nos está dejando. Exacto. Si deseas tomar gratis, visítanos en la bodega El Catador. Te ofrecemos todos los productos para poder degustar y para que vivas una experiencia inovividable con familias, amigos, con tu pareja, con quien desees. Si quieres tomar más gratis, cuando te digan di esto, no digas como para que te castiguen y te metes tus tanganazos aparte. Así que ya sabes, el viejo catador los espera. De verdad que se come riquísimo. Tengo la atención esa a uno. Muchísimas gracias a la gente del viejo catador, a la administración, a todo el mundo que nos han tratado increíble. De verdad que me voy, pero prácticamente rodando porque he comido y he tomado buenazo. Voy a regresar, lo prometo. Voy a regresar con toda la mancha. Pero hoy día estoy que no puedo ni moverme. Disculpame. Desde que llegamos, Diana nos decía, yo también quiero salir, yo también quiero hablar. Soy súper suelta, los nervios no van conmigo. De verdad que soy la chica más relajada de acá, del viejo catador. Y acá estamos. Dianita, gracias por recibirnos. De verdad que nos han tratado increíble. ¿Cómo estás? Tranquila, relajada. No, sí, estoy un poco nerviosa, es la verdad. Pero contenta y agradecida con ustedes por haber venido hasta acá a tomarse el tiempo. Porque supongo que son personas muy ocupadas y que hayan llegado hasta acá a visitarnos. Para nosotros, fabuloso. Cuéntanos un poquito. Uno viene de afuera, en su carta también tienen como para todos los gustos. Pero, ¿qué platos regionales uno tiene que pedir? De hecho, que si vienes a Ica, lo que vas a tener que pedir sí o sí es la carapulcra con sopa seca. Que, ojo, que es muy distinta a la que ofrecen en Chincha. Acá la hacemos con papa seca. Y, obvio, sí o sí tienen que comer también lo que es el payares secos o los payares verdes, que son muy buenos, obviamente. He probado, he probado. De verdad que buenísimos. He probado un combinado con arroz verde también y chicharrón que estaba, pero increíble. La Ocopa estaba, uy, buenaza. De las mejores que he probado. De verdad, los felicito. La atención que ustedes tienen. Te atienden rápido. Cocinan rico. Siempre están con una sonrisa. Las chicas relajadas. Mira cómo están de relajada, de tranquila. Hemos tomado riquísimo. Te hacen vivir la experiencia. Te hacen jugar un poco. Lo que se ha perdido mucho con la pandemia es ese tú a tú, ese trato de persona a persona. Que es el que ustedes, de una u otra manera, le ofrecen a su público. De paso, que inteligentemente, de una manera como utilizando el marketing, hacen conocer sus propios productos para que la gente coma y diga, bueno, me llevo mi traguito de recuerdo, ¿no? Claro. En realidad, eso es lo que nosotros queremos para con ustedes, que son nuestros clientes, los turistas, ¿no? Que pasen un momento inolvidable, que después de tanto tiempo encerrados en casa, en todo caso salgan y se diviertan, que la pasen bien en familia, que conozcan otras personas, porque a veces llegan personas que no se conocen, pero acá, entre trago y trago, hasta con padres se vuelven. Hasta con padres se vuelven, hasta esposos se vuelven. ¿Ves? Acá puedes encontrar amigos, familia, puedes encontrar pareja, puedes encontrar todo. Pero lo que vas a encontrar es un grupo humano que trabaja acá, que te va a atender con mucho cariño. Gente en la cocina que tienen una sazón increíble, de verdad, van a comer riquísimo. Los precios son accesibles, pueden pedir varias cositas y van picando entre la familia, porque la idea es que vayan probando un poquito de todo. Así que hazle la invitación a la gente. ¿Qué días están acá? ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Cuál es el horario de atención? Sí, chicos, están invitados a visitarnos. Somos el Viejo Catador en Ica. Estamos atendiendo de lunes a domingo, todos los días, feriados, con terremotos, con todo. Atendemos por si acaso. Atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que vengan, tómense el tiempo. Van a pasar una experiencia muy bonita. Están 100% recomendados. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a nuestros amigos del Viejo Catador. Le dijeron que tenía que repetir lo que tú decías y no lo dijo. Cuando no dices, ¿qué ocurre? Castigo. Entonces, por favor, castigo para el señor. Castigo. Castigo. Creo que lo ha hecho a propósito. Sí, este es alcohólico. Ya de niño, ya de niño. En el biberón le daban su jonque también. Ahí está. Cumplió, cumplió. No, pero escúchame, yo quiero retar a alguien. ¿A quién quieres? Yo quiero retar a alguien. Ah, sí, hay una persona que queremos retar. Sí, Ashley, por favor. No, ella es especialista en el castigo. Ella es especialista en el castigo. Sí, ella es especialista en el castigo. A ver. Entonces necesitamos castigo. Vamos, pueblo. Castigo, castigo. Ya está, ya está. Listo. Reto cumplido. Cumplido. Vengan, van a comer riquísimo, van a vivir una experiencia increíble y van a tomar delicioso. Así que ya saben. En la vieja catador los esperamos. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!